Relatos entre las voces de lo desconocido Estoy aburrida, pensaba Carla Me gustan las historias de terror Y en cada grupo que entro por lo regular son los mismos relatos y fotos absurdas Que ni miedo dan, soy muy difícil de asustar Y para opinar algún relato o poner un like Siento que no lo merecen Que no se esfuerzan lo suficiente para agradarme Al principio al escuchar historias me emocionaban Pero poco a poco perdí ese interés en escuchar Nada me daba miedo Buscando por la red Encontré una página y de verdad Si me dio mucho interés En su perfil decía Si no te da miedo nada Estoy riendo Creo que eso fue la bienvenida Busqué en los miembros Solo eran cinco Empecé a reír Viendo que era una broma o burla de esa página al internauta Como puede haber solo cinco miembros Vi la pantalla Y sorpresa La cifra descendió a cuatro Me sentí sola Me sentí sola no sé por qué razón Volví a ver Y de nuevo cinco Salí de ahí y me fui a las historias Créanme que me quedé boquiabierta Por más que busqué y le di vueltas a ese dichoso grupo Solo había una historia Una maldita historia Me daba mucha risa y a la vez mucha curiosidad Escuchar esa historia Y pues me acomodé y empecé a escuchar Hola Buenas noches Ya que te atreviste a entrar a este sitio Creemos que podrás resistir una semana de miedo perverso Y atroz Desde este momento algo que no verás Pero que sí sentirás Estará siempre detrás tuyo No te dejará dormir Ni comer Ni reír Hasta en tus momentos más íntimos estará ahí No quieras salirte del grupo Porque no podrás De aquí solo se sale muerto Te damos la bienvenida Y nuestro más sentido pésame Nada te salvará Y desde ahora te puedo asegurar que tendrás miedo Atentamente Administrador Satanás Solo eso Maldita pérdida de tiempo Voy a borrar este maldito grupo Lo denunciaré y después saldré de él Intenté por más de 20 minutos Y no logré salir Y después me di por vencida Carajo Ni reportar ni salirme Sentí un escalofrío en mi nuca Como si algo o alguien soplara mi pelo Y ese aire llegó a mis narices Dios Que asco Un olor a podrido Que hasta sentí mareos Después un escalofrío Que nunca pensé sentir en mi vida Porque ese algo me habló al oído Y me tocó Carla Carla Como un suspiro primero Y después Carla Carla Un grito tan horrible Que retumbó en mi cabeza Y mis oídos chillaron Del ruido enorme Y después un velo oscuro Cubrió mi mente Y no supe de mí Desperté en el hospital Mis padres preocupados Me hacían preguntas De lo que había pasado Y yo no sabía qué decir Solo abracé a mi madre Después a mi padre Y algo taponeaba mi boca Que no podía decir nada Tenía la esperanza De que todo fuera un sueño O pesadilla Pero cuando me abrazó mi papá Volví a sentir ese abrazo Y ese olor que venía detrás de mí Y volví a gritar A manotear y golpear Pobre de papá Le lastimé un ojo Hablaron al médico Y me inyectaron un calmante Y me volví a dormir Era extraño Ese demonio No podía tocarme Ni hablarme Más tarde Volví a despertar Con ese miedo De volver a sentir A ese ser Que no podía verlo Pero sí lo sentía Y sabía Que no era nada bueno Mis manos temblaban Mi quijada tronaba Al chocar mis dientes Entró mi madre Y al verme así Rompió en llanto Hija ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Si no hablas Y dices la verdad No podremos ayudarte Nos dice el doctor Que padeces de esquizofrenia Y delirios de persecución Quiere internarte En el sanatorio Para personas Con problemas De personalidad mental Y yo sé Que tú no estás loca Hija Por favor Dinos ¿Qué pasa? ¿Qué tienes mi amor? Me abrazó Y yo no pude Decir nada Estaba muda Con mucho terror Miré Como el pelo De mi madre Se levantaba En el aire Como si lo acariciaran Y no era yo Era esa maldita cosa Miré hacia mi derecha Y habían dejado Unas tijeras Y no lo pensé En un segundo Las había tomado Y había apuñalado A esa cosa Que estaba molestando A mi madre Mamá Al sentir Lo que había hecho Se fue separando Poco a poco De mí Yo riendo De sentir Que había atinado A ese ser Miraba a mi madre Como su cara Reflejaba Un rictus De dolor Sorpresa Y terror Al verla No entendía El por qué Su sangre Al salir De su boca Me dio La respuesta No había matado A ese ser No lo había Apuñalado No Había enterrado Esas tijeras En el cuello De mi madre Y aterrada Miré Como fue cayendo Al piso Enfrente de mí Sus últimas Palabras Fueron Hija Hija Yo lo vi Mirando Al lado mío Con absoluto Miedo En sus ojos No podía Creer Lo que veía Y ese ser Volvió a gritar Y a reír Carla No te librarás De mí Entró la enfermera Y al ver A mi madre Tirada En un charco De sangre Salió Gritando Ayuda La mató La mató Yo sin saber Qué hacer Ni poder hablar Solo me desmayé De nuevo Ese velo Obscuro Era tan apacible Yo no escuché Los gritos De mi padre Y las maldiciones Que me lanzó Yo era Ese ser Maldito Yo era Culpable De todo Cuando volví A la realidad Yo estaba En un cuarto Muy blanco Arriba De una cama Bien sujeta De mis brazos Caderas Y pies Mi cabeza También Muy fija No podía Volver la cabeza Hacia ni un lado Mis lágrimas Caían Como una cascada Por mis mejillas Mi cuerpo Tenso Quise moverlo Pero fue Imposible De pronto Escuché Esa voz Tan cerca De mí Tan asquerosamente Horrible Y yo En mi máxima locura En el máximo Miedo De terror Y paranoia Quería De los que Era sometida Sin saber Cómo se Me hacían Esas heridas En mi cuerpo Si estaba Amarrada Por más Que ponían Videos Y cámaras Especiales Nunca vieron Nada De lo que A mí Me pasaba Cuando Ese maldito Demonio Se divertía Conmigo Un interno Que hacía Su servicio Al parecer Le di Lástima Y me Hacía Preguntas De lo que Me sucedía Y pensé Que tal vez Él podría Ayudarme Con señas De las manos Le dije Que necesitaba Un bolígrafo Ya que Yo no podía Hablar Esa cosa No me dejaba Él se apuró A traer Lo que Le dije Y en un momento Le escribí Lo que Pasaba Al leer Sonrió Y adiviné Que no Me creía Volví a decirle Que me llevara A una Computadora Y ahí Le enseñaría La página Y el grupo Me miró Y me dijo Estás bien loca Y salió Del cuarto Yo solo Deseaba dormir Porque así No podía Sentirlo Pasó Ese día Y en la mañana Entró de nuevo El interno Y me dijo Te ayudaré Pero no te quitaré El chaleco De fuerza Yo solo Asentí Con la cabeza Me desató Y me ayudó A levantarme Con mucho esfuerzo Caminé Ya que tenía Meses Que no lo hacía Porque estaba Solo acostada Entramos a un cuarto Y me llevó A una computadora La verdad La verdad Ya me había sorprendido De que ese demonio No hubiera hecho Algo Para detenerlo Me sentó Frente al servidor Y me dijo Adelante Enséñame Yo solo Yo solo Yo solo lo miré Y le di a entender Que no podía Escribir Amarrada Él me miró Y me dijo Te voy a soltar Pero solo será De una mano Y la otra La tendrás Amarrada Y yo dije Que sí Yo con mi mano Libre Busqué el perfil Y de pronto Dimos con él Entré Y le enseñé Que no podía salir Ni hacer nada Por dañar A ese grupo Después le escribí Que no leyera Lo que le voy a enseñar De lo contrario Tú también Estarás maldito En ese momento Sentí algo caliente En mis mejillas Algo que me escurría Con mi mano Vi que era sangre Me di la vuelta Y vi como Al interno De su garganta Salía tremendo Chorro de sangre Y después Se desplomó El miedo Se convirtió En odio Un odio Tan poderoso Y tan fuerte Que no lo pensé más Que era Ahora o nunca Tomé el lapicero Que había En la mesa Y me di Con todas mis fuerzas En el cuello Sintiendo Un tremendo dolor Pero a la vez Tan bonito De saber Que podría Al fin Descansar De ese Maldito ser Volví a la Computadora Chorreando En sangre Y busqué A los miembros Parpadeaba Y cinco Antes de caer Miré cuatro Y lo último Que vi De nuevo El cinco Después La oscuridad Absoluta No tengo miedo Historia de terror Escrita Por Tom Aguilar Relatada por Entre las voces De lo desconocido Entre las voces De lo desconocido Te desea Buenas noches Aluf Te desea Mue